Bueno, Maestro Marcos Díaz, nos vamos con otra de sus canciones. Por supuesto, Me Vieron Llorando, que la acabamos de cantar. Es una canción, de pronto, la más reconocida para muchos. Pero yo diría, Jacobo Fonseca diría, que esta que viene, que se llama Por Amor, yo diría que es el éxito más representativo suyo, Maestro. ¿Por qué? Porque Me Vieron Llorando, de cierta forma Rafael Orozco la cantaba también. Y queda como en la mente de algunos, bueno, es que Rafa lo ayudó. De cierta forma la cantaba en las parrandas. Pero Por Amor, esta canción solo es grabada, bueno, en ese momento por usted. Luego la graba Diomedes ya después de muchos años. ¿Qué piensa usted de esto, Maestro, de esta canción? Sin duda alguna, pues es uno de mis referentes en cuanto a canciones se refiere. Y es el segundo tema que nosotros grabamos para la CBS. Y nos da como resultado el primer disco de oro. Me Vieron Llorando, no alcanzó a disco de oro. Con todo lo que pegó. Y por amor reafirma el éxito de Marcos Díaz y Bolañito. Entonces es muy significativo para nosotros en una compañía tan grande donde había tantos caimanes, tanta gente pesada. Competí con los Zuleta, con Diomedes, con los Beto, con Raimundo y todo el mundo. Jorge Oñate. No era fácil. Y nosotros ubicarnos en un sitial muy importante en cuanto a ventas y todo eso, para nosotros pues por amor marcó una historia. Así es, Maestro. Y de pronto para la audiencia que está viendo este contenido, no piensen que no vamos a llegar a la historia de Marcos Díaz. Por supuesto como cantante, por supuesto como compositor y también como corista primera voz del Binomio y toda su carrera y su trayectoria musical. Lo que pasa es que estas canciones que estamos hablando, Maestro, a veces se aprovecha en los diferentes contenidos y se habla mucho de su historia, pero no encontramos literatura sobre estas canciones tan importantes y a mí me gustaría hoy ahondar. Como lo hicimos en Me Vieron Llorando, también me gustaría ahondar en la letra de esta canción. Maestro, háblenos de Por Amor, háblenos de esta canción, de lo que vivió, de qué refiere, de qué se trata, cualquier cosa que usted crea que sea importante sobre la temática de esta canción. Muy sencillo. La secuencia de Me Vieron Llorando me da para cantar esta canción donde yo le digo a esa misma mujer ¿Dónde voy a encontrar tus besos? ¿Tú cómo vas a olvidar los míos? ¿Cómo te voy a arrancar de mis pechos? Creo me tendrán que quemar estando vivo. O sea, era decirle, yo no puedo coger para otro lado, tú tampoco, tú no me vas a olvidar a mí ni yo te voy a olvidar a ti. Y así se va desarrollando la canción, el poema, la historia. Toda canción tiene una historia y un éxito. Maestro, ¿cuánto se lleva de tiempo Me Vieron Llorando por Amor? Un año. Un año porque Me Vieron Llorando fue grabada en el 85. Y Por Amor fue grabada posteriormente en 1986. Perfecto. Pero también me gustaría saber... O sea, al momento de compuse... Claro, 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 claro. No, compuse... La historia Me Vieron Llorando, pero a la vez vino una serie, no solamente Por Amor, vino algo de tu parte. Ok. Que de pronto, no sé si sea oportuno que me meta de una vez a ese tema. Tenemos esa canción, maestro, y vamos a hablar de ella, pero... Porque tú me estás preguntando... Claro, no, adelante. ...la secuencia en tiempo de la una a la otra. Y es que la motivación o lo que a uno le pasa le da para eso. Yo insistía en que el amor no se acabara, en que la relación no se acabara, que hiciéramos algo por salvar esta unión, este matrimonio. Y... Le digo en algo de tu parte, pongo un grano de arena, que yo pongo dos. No puso ni uno. Maestro, ¿cuántas canciones fueron entonces en ese momento? Ya que nos habla de tu parte. ¿Cuántas fueron en ese instante? Usted dice que fluyeron. ¿Cuántas canciones en ese momento? Vino... Y yo solo, de los hermanos Zuleta, Dile, de otro Sergue. Muchas, muchas canciones. Muchas. Ok, maestro. Eso fue en ese mismo momentico. Porque si tú me preguntas... Ajá, y déjenme quererla. Por ejemplo, que es un éxito con los vetos. Claro que sí. Ya no pertenece a esa historia. Déjenme quererla, ¿está antes o después? Está después. Está después. ¿Pero es a la misma persona? No. Ok. Ok, maestro, buena aclaración. Bueno, pero para no desvirtuarnos, porque finalmente vamos en esa historia que usted mismo ha contado y que nos lleva encarrilados. Bueno, vamos a cantar este éxito, maestro. Pero antes de cantarlo, quedó pendiente algo en el tintero. Diomedes Díaz la graba después de muchos años. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué Diomedes la graba? ¿Le consulta o simplemente la grabó? ¿Por amor? Sí. Bueno, yo habíamos hablado, yo hablaba directamente con él. A veces me llamaba Juaco Guillén y me dice, Marco, ¿qué pasó con la canción que quedaste a mandar? Pero yo estaba en una gira, porque nos salía mucha presentación, creo que por los Santanderes, Cúcuta, por allá, y no alcancé a mandarle la canción. Cuando ya quise reaccionar y mandarle la canción, me dicen, Juaco Guillén me dice, ya te grabó, no quedaste por fuera, pero grabó cuál? Te grabó una con la que él bebe, por amor. Y me sorprendió. Cuando yo oigo esa, la grabó a su manera, ¿no? Claro que sí. Claro. Maestro, sin duda alguna, reitero lo que dije al principio. Yo creo que este es el éxito más meritorio que tiene Marcos Díaz para Jacobo Fonseca. ¿Cómo canta autor, no como compositor? Te esperaré todos los días, te esperaré todos los años, y si Dios me da un siglo de vida, allí moriré yo esperando, ¿sabes? Ay, hombre. Decirle a esa mujer, terco el hombre. Claro. Porque aferrado, a no perder, sí, yo no quería perderla, no quería que ese amor cogiera para otro lado, y, si no, pues, tratar de salvar esa unión. Así es, maestro. Bueno, nos vamos con esta gran canción, Por Amor. Ay, Dios mío. Maestro Marco Díaz. ¡Vale, Jesús! Por amor vivimos este mundo. ¿A dónde voy a encontrar tus besos? ¿Tú cómo vas a olvidar los míos? ¿Cómo te voy a arrancar de mi pecho? Creo me tendrán que quemar estando vivo. Y si dejé de quererte por adorarte mujer, eres el milo más grande que yo pude tener. Si me parece mentira que ya no te pueda ver, que los desprecios y la intriga puedan más que mi querer. Quiero pedirte un favor, que cuando hables de mí, no digas que todo acabó, que un amor no muere así. Y te esperaré todos los días, te esperaré todos los años, y si Dios me da un signo de vida, allí moriré yo esperando. Y si Dios me da un signo de vida, allí moriré yo esperando. Por amor, es que lo hago, por amor, es que lo hago, por amor, es que lo hago, por amor, es que lo hago. ¡Ay! ¡Eh! Hoy en Mauricio Antonio y Carlos Alfonso Montroy Hermanito Jorge Roa ¡Va adelante! En invierno y en verano ¡Vamos, Guitarrasurda! ¡Vamos! ¡Vamos, Guitarrasurda! ¡Vamos, Guitarrasurda! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! ¡Voy! ¡Vamos, Guitarrasurda! ¡Vamos! ¿Cómo te voy a encontrar, cariño? ¿Tú cómo vas a olvidar el mío? ¿Cómo te voy a borrar de mis libros? Si en todas las hojas tu nombre está prendido Si me escribiste te quiero, nunca lo voy a olvidar ¿Cómo pretendes hacerlo? No me vayas a matar Si tú eres lo que más quiero, tú lo sabes de verdad Tan saludable se quiere, tú sí sabes que es afán Ay, quiero mirarme en tus ojos y que me miren también Si a diario me miro en tu foto, que ya no puede responder Esperaré todos los días, esperaré todos los años Y si Dios me da un siglo de vida, allí moriré yo esperando Ay, por amor, es que lo hago 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 ¡Hey, hombre! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Maestro Marco Díaz! ¡Vá a dejarlo!